buen día gente continuamos con el capítulo 74 del curso elixir en esta ocasión vamos a hablar de club si que es club bueno club básicamente es una especificación y sobre la cual se crean adaptadores para diversos tipos de servidores web también por ejemplo erlan tiene un servidor web ya integrado que se llama cowboy ahora creo que lo han separado que ya no está más integrado que está integrado se llamaba cowboy si éste imagínense que hay no sé 10 20 50 servidores web distintos si si nosotros usamos club nosotros simplemente podemos generar un adaptador si y crear en base a eso un comportamiento generalizado si nosotros nos vamos a olvidar por debajo qué tipo de servidor web está usando si aunque podemos aprovechar las ventajas de ese servidor pero vamos a manejarnos con el adaptador si eso es básicamente club es una especificación para componentes de aplicaciones web y adaptadores para servidores web si vamos a la carpeta de aplicaciones en este caso yo borré si en geodata yo borré las dos aplicaciones que habíamos creado obviamente si esto lo cargo no me va a tirar ningún error tampoco me va a compilar ninguna aplicación si lo sabes perdón si decidí geodata vamos a la carpeta de aplicaciones y vamos a generar una aplicación muy muy sencillita si un servidor web muy sencillo bien usando una librería que se llama club cowboy si como les comenté recién cowboy es un servidor web de erlan y club simplemente es un adaptador si club cowboy en realidad es el adaptador del servidor web cowboy es muy sencillo no primero que nada lo tenemos que instalar si para eso primero vamos a generar una aplicación vamos a hacer mix new basic server si y le vamos a decir que se inicie con un árbol de supervisión presten atención que yo estoy dentro de la carpeta de apps si yo genere la aplicación dentro de la carpeta de apps ven me voy a apps y acá tengo la aplicación que acabo de generar bien esto es importante de entender vamos a la aplicación que acabamos de crear y ahora sí vamos a hacer mix ex punto se arch club cowboy sí a ver si está acá está look cowboy y es 2.5 punto cero perfecto vamos a mix punto x s y acá mismo vamos a instalar cowboy y 2.5 puntos perfecto una vez que tenemos esto sabemos salimos de la aplicación hacemos mix podemos a ver yo acá debería ser de apps punto get y después nuevamente mix compay hay un atajo para hacerlo todo en una sola línea que es mix dub y acá le digo lo que quiero hacer de apps punto get coma compay sí esto me baja las dependencias y me compilé proyecto todo de una sí perfecto ya tenemos la aplicación compilada sí qué hacemos bueno vamos a entrar apps de nuevo a basic server sí y yo personalmente voy a aplicar tmux acá para poder moverme un poquito más libre sí aunque tmux kill session debo de tener alguna sesión abierta seguramente yo te tenemos acá no importa igual que se mueva a geodata igual que se mueva a geodata y vamos a acá apps y vamos a basic ser bien y acá vas a apps y basic server y vamos a iniciar directamente el servidor vemos que como nosotros creamos la aplicación con el flash menos menos sub si nos ha creado un árbol de supervisión y ha lanzado si esa aplicación nosotros ahora si ponemos basic server vemos que ya lo tenemos pero está vacío si tenemos el simple proyecto esqueleto con el hello bien vamos en este caso a editar lib basic server aplicación punto x bien ahora bien nosotros ya tenemos club cowboy instalado si lo que tenemos que hacer es básicamente inicializarlo si lo tenemos instalado pero nunca lo iniciamos bueno lo vamos a iniciar bajo un árbol de supervisión en este caso vamos a poner club punto cowboy sí ese es el nombre del módulo que esquema vas a usar vas a usar ftp vas a usar http vas a usar https bueno en este caso le digo vas a usar http sí perdón vas a usar m ahora sí http vamos a poner un espacio acá como para que se entienda así que más le deberemos decir a esto bueno básicamente cuando vos arranques cuál es el módulo que va a tener el código de mi club si el código de mi servidor bueno esto lo hago con la opción plus y acá en este caso le vamos a poner basic server sí por qué ahora dónde vas a ejecutar este servidor en qué puerto va a estar escuchando este servidor bueno eso lo ponemos con options port en este caso que pasamos el puerto 4001 sí se entiende lo que hace inicializa el módulo club cowboy y le pasa todas estas opciones las opciones es quiero que uses http quiero que el código que ejecutes cuando te inicies sea basic server si ejecuta es el módulo basic server y quiero que te ejecute es en el puerto 4 micrón si por ahora es solamente eso no hay más magia bien vamos a editar acá basic server bien y acá vamos a hacer un club muy sencillo si quiero que entendamos algo no estamos nosotros creando un adaptador si estamos usando un adaptador que ya está creado bien lo que tenemos que hacer acá primero que es decir import club puntocom si club puntocom es una estructura ahora la vamos a ver nosotros vamos a ver si podemos iniciar esto de vuelta no me deja porque tengo que terminar el código este no importa vamos a hacer import club puntocom ahora vamos a ver esto bien un módulo club tiene dos funciones básicas si la primera es la función in it 1 y la segunda es la función cal 2 bien qué es lo que hace in it 1 en este caso en este caso s es que yo le estoy pasando acá básicamente al club que estoy creando en este caso a ver yo lo único que voy a hacer va a ser retornar esas opciones si por eso lo primero que voy a hacer es vamos a definir y uno vamos a decir de in it qué es lo que recibo bueno yo estoy diciendo recibo estas opciones si acá options si recibo options bien y que tengo que retornar bueno yo podría modificar estas opciones podría agregarle cosas podría hacer algo por ejemplo ese puerto es 4001 podría redireccionar la otro puerto puedo hacer lo que yo quiero con estas opciones si por ahora lo único que yo quiero hacer es simplemente retornarlas y nada más que eso porque ya tomó la configuración estándar que está acá bien y ahora lo que tengo que implementar es la función cal 2 la función cal 2 va a ser llamada cada vez que tengamos un request cada vez que nos salgan una solicitud si éste va a recibir o sea se va a invocar esta función en este caso vamos a poner cal que va a recibir una conexión como primer argumento y va a recibir las opciones sí como segundo argumento y acá nosotros podemos hacer lo que queramos con esa conexión la conexión que es lo que yo le digo que ahora vamos a inspeccionar tiene todo un montón de campos asociados a la petición web tanto al request como el response sí como en la respuesta por ahora lo que vamos a hacer nosotros vamos a decir mira a esta conexión si a esta petición que vos me estás dando te voy a poner put res pues contenta y te voy a dar un tipo de contenido si en este caso vamos a decir que este ex barra plane porque es texto plano sí y te voy a enviar una respuesta vamos a ponerse en tres y la respuesta va a ser un 200 supongamos veamos que acá no estamos haciendo gestión de errores ni nada por el estilo así y vamos a poner un hola mundo desde club bien esto es básicamente cómo funciona aquí a ver inicia el adaptador web si y queda escuchando conexiones en el puerto 4001 en este caso si cuando llegue una conexión lo que va a ser entra por acá directamente y llena toda una estructura de la estructura club puntocom la va a llenar con un montón de datos de esa petición bien y ya nos da vean ustedes que nos está dando por defecto un montón de funciones para trabajar con esa conexión sí pero un montón de funciones y esta es la forma más básica que podemos tener de trabajar con club no se trabaja de hecho con esto se trabaja con routers y todo pero es necesario conocer cómo es el flujo en si de club antes de arrancar con temas de routers y nosotros acá podemos bien enviar chance o sea pedazos en el archivo se ve una respuesta lo que queramos podemos poner cosas privadas en la conexión modificar los encabezados modificar el tipo de content type si esto es muy interesante para el tema de testing sí porque es muy fácil de probar los clubs vean ustedes que simplemente una entrada y una salida si poner una sesión si poner un estatus un elemento lo que nosotros queramos podemos hacer con la conexión sí en este caso lo último que vamos a hacer es enviar una respuesta 200 con un hola mundo desde club algo importante al tener en cuenta acá si bien nosotros estamos enviando una respuesta si con un hola mundo desde club puede parecer que esta es la última línea que se va a ejecutar y que es lo último que va a retornar y eso es mentira siempre siempre lo que es cal o lo que es club debe retornar una estructura club puntocom en este caso la estamos retornando de forma implícita sí vamos a probar esto y a ver qué sucede perfecto esto asumo que ya ha quedado escuchando vamos acá vamos a hacer un cvd local host en el puerto 4001 y acá tenemos la respuesta hola mundo desde club sí vamos a analizar a mí me gustaría analizar a ver qué les parece a ustedes lo que es la estructura club puntocom y van a ver que tiene muchísimos campos sí tenemos el adaptador si en este caso me dice mí sin adapter porque la estoy cargando de forma directa sino esto sería populado con el adaptador de club cowboy si las asignaciones algunos campos como before send los parámetros del cuerpo de la petición body params si las cookies si se ha apagado básicamente el club o ha cortado la comunicación el host el método si el dueño los parámetros etcétera así la información del patch los parámetros del patch y el puerto incluso las ip remotas y de donde nos están consultando las cookies los líderes el cuerpo de la respuesta etcétera si todos estos campos son llenados por cada una de las peticiones si vamos a probar acá vamos a hacer una especie de experimento si vamos a cargar esto y vamos a ver qué es lo que hace si en este caso vamos a hacer un cvd nuevamente acá y esto no me ha mostrado nada perfecto no me ha mostrado nada porque jamás le hice el país inspect y que me retorne inspect seguramente ya lo saben bueno me muestra algo si el primer argumento y me retorna el primer argumento que me mostró si tomo un argumento y simplemente lo retorna es lo que se conoce como la función identidad en varios lenguajes de programación elixir incluida si ahora si vemos lo que tiene esta estructura ahora si está poblada con club punto cowboy si algunas asignaciones el body params si tenemos el host ya lo llenó con localhost el método funget si patch info todavía no tenemos ningún patch porque no estamos trabajando con routers si los parámetros básicamente de la petición la ip remota ya me está tomando la ip local si las cookies bueno que más el host el agente de usuario etcétera si me ha llenado los encabezados rev hitter con caché control si este el esquema etcétera bien por ahora yo esto lo dejaría acá quise hacer un vídeo cortito para que se entienda más o menos cómo funciona club si quiero explicar añadir una cosita más estos plugs que nosotros estamos creando acá lo vamos a usar de la forma blue y le vamos a poner en este caso basic server si está entonces en el ciclo de vida de una conexión los plugs se van a ir concatenando va a decir bueno primero ejecutó este después ejecutó este otro después ejecutó este otro después de otro y así sí cada uno de esos blogs de esas ejecuciones me va a modificar datos de la conexión bien vamos a entrar un momentito a una página acá que es vamos a lanzar firefox y vamos a ver algunas opciones algunos plugs que tiene por defecto sí porque ya trae varias cositas vamos a hacer el dixir club en este caso y acá los tipos de planes que hay a ver a ver a ver páginas módulos instalación supervisión tipos de plan ven tenemos para autenticación para la protección de srf encabezados logger sobre escribir los métodos para ser sesión etcétera sí vamos a ver yo ahora les voy a mostrar estoy mostrando es muy por arriba como para que más o menos tengan una idea así vamos a poner un guitarra para acá bien más o menos como es el flujo si de la aplicación hasta lo que les comentaba y ni y tal sí y esto es lo que vamos a ver ya mañana que es punto router bien cómo funciona esto es lo que yo les quería decir ven cómo se empieza a comunicar primero cargo el logger después cargo match después cargo dispatch y cada uno de estos son pequeñas funciones que van a afectar algún campo dentro de mi conexión si dentro del club puntocom está bien vean que acá ya use tu test y la cantidad de flux que hay que es lo que estábamos viendo la documentación si hay un montón más también sí bueno esto lo vamos a ver en el vídeo que viene espero que se haya entendido cómo es el funcionamiento del club sí porque lo deberíamos de conocer porque básicamente es frameworks muy grandes como lo que es phoenix se basa casi enteramente en blue agregan muchísimos otros clubs este pero esto es básicamente la forma básica de cómo funcionan los clubs sí después en el capítulo que viene vamos a empezar a armar un router y ya vamos a armar alguna página sencilla y vamos a servirla a través de club sí bueno gente espero que se les haya hecho leve que no haya sido muy pesadito que se haya entendido pregúntenme cualquier cosa si pueden suscriban se compartan el vídeo si maten me a like al comentario lo que ustedes quieran les mando un saludo hasta la próxima un saludo hasta la próxima